Ahora vengo con Masuín, tu Rafi Díaz Rompecorazones y yo no lo niego, que si no despierto acaba conmigo Rompecorazones, yo estaba tan ciego, no me daba cuenta que jugaba conmigo Mujer engañosa, lindipitirosa, la que con sus besos casi me destroza Conmigo jugaste, di que tú me amaste, cuando te cansaste así me dejaste Y tú me rompiste el corazón, por poco me muero de dolor Tú nunca pensaste que por ti me volvía loco Yo pensé que el mundo iba a acabar, que sin ti mi vida no era nada Y gracias a Dios que me solte, que la rompecorazones Ay, 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 rompecorazones Por fin me liberé, de esa destroza corazón Rompecorazones y yo no lo niego, que si no despierto acaba conmigo Rompecorazones, yo estaba tan ciego, no me daba cuenta que jugaba conmigo Y tú me rompiste el corazón, por poco me muero de dolor Tú nunca pensaste que por ti me volvía loco Yo pensé que el mundo iba a acabar, que sin ti mi vida no era nada Y gracias a Dios que me solte, que la rompecorazones La rompecorazones, 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 rompecorazones que acabo conmigo Y gracias a Dios que ella me solto, que la rompecorazones Que acabo con to, con to, ay, rompecorazones Ya me solte, ya me solte, ya me solte Rompecorazones, rompecorazones, rompecorazones que acabo con to Me rompiste el corazón, pero ya te solte Ay, rompecorazones Raffi Díaz Ya me solte, ya me solte, ya me solte